Música Durante el embarazo me dolió muchísimo la boca y perdí un diente que era el único que tenía encastado La verdad es que busqué por internet sitios pues también un poco económicos porque había ido a varios sitios y los presupuestos eran un poco altos y había escuchado hablar muy bien y me animé Estaba muy contenta porque no ha sido nada y el trato ha sido todo muy bueno Pues lo escuché por televisión una vez y bueno pues viendo referencias en internet pues como decimos en el ritmo Encantado la verdad que ha sido todo un proceso bastante indoloro y bastante rápido y muy bien, muy contento Un implante de una muela y estoy encantado Pues lo vi por internet y me pareció buena idea Muy bien, muy bien el trato, calidad-precio Me he pasado mucho antes con mucho auxilio dentista y la verdad que aquí sobre todo el doctor es estupendo como profesional y como ser humano Tenía un par de piezas que había perdido entonces pues nada decidí consultarlo con el medio, con el doctor Soviano y me informó de la posibilidad de hacer los implantes y nada pues me decidí a por ello y aquí estoy Me he quitado y me he puesto muchas momentas Yo lo había encontrado por internet y también me convenció mucho el precio y como soy de voy a inventar a ver qué tal pues me ha salido algo estupendo De hecho quiero comentar a la gente porque me ha gustado el trato y todo Ya no sentí vergüenza sonreír ni a ir a pedir trabajo ni nada de eso, ha sido una vida nueva Pedí presupuesto de otras clínicas y el precio que me ponían era un precio muy superior al vuestro pero con tratamientos que para nada tenían que ver con el problema que yo tenía He visto con vosotros cosas que otros centros de odontología como por ejemplo la sedación consciente que ha sido una maravilla, me ha quedado fascinado por la sedación consciente y por la prótesis de cada inmediata que bueno que es fenomenal, desde el segundo día puede comer perfectamente Bueno pues he venido a hacerme un par de implantes y lo cierto es que estoy encantada porque no me ha dolido absolutamente nada Los doctores fenomenal, vamos todo el personal fenomenal, te da mucha confianza y vamos ahora mismo estoy súper contenta Me diré varios presupuestos y la verdad es que era la mitad de precio Claro me lo recomendaron y he venido pues por el, en principio por el precio, un contenta con el resultado y con el tratamiento Genial todo, o sea calidad-precio un 10 Yo recomendaría ¿no? Otro amigo también se ha hecho algún implante y de momento la cosa va bien Es un sistema muy profesional, yo recomiendo a todo el mundo que se ponga en manos de los profesionales de formación en implantología Recomiendo formación en implantología, es para mí uno de los mejores de grande Yo recomiendo formación en implantología Es que además se lo recomiendo a todos los amigos, cuando tienen que venir y eso se lo recomiendo Yo recomiendo formación en implantología Todo genial la verdad, el equipo muy bueno Recomiendo totalmente formación en implantología y al doctor Soriano y a eso el equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!